Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted nos esté viendo, donde usted nos esté viendo. Y el día de hoy tengo a un ícono de la canción mexicana. Que no le digan, que no le cuenten. La voz más dulce de México. ¿Quién más? Dina. ¡Buen día! Aquí estamos, más de chula. Muy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias, Dina. Oye, Dina, 27 años. 17 discos. 17 años. No, 17 discos. 17 discos. Más de 300 temas. No sé cuántas presentaciones en tu vida. No sé cuántas miles y miles y miles de interpretaciones has tenido. Pero viene el 10 de mayo. Ese 10 de mayo es icónico aquí en Guadalajara. Porque no puede haber un 10 de mayo sin que Dina Buendía se presente en Teatro Galería. ¿Sí o no? Así es. Ya se nos hizo una traición. Ya tenemos algunos añitos con esta traición. Vino la pandemia y nos hizo un poquito de pausa. Pero aquí estamos de regreso. Oye, Dina, precisamente hablando de la pandemia, porque ahí hay una anécdota muy, muy, pero muy curiosita, ¿verdad? Porque fue una de las invitadas a nuestros primeros programas de una de dos. Entonces, déjeme que le digo, le cuento que la señora no quería entrar a lo que eran las redes sociales. Ella era cero redes sociales. Pero ahí comenzamos y ella comenzó y luego empezaron las bohemias. Y ya no concibíamos un jueves sin una bohemia de Dina Buendía. ¿Cómo? Dulces, noches, bohemias entre amigos. ¿A otra vez? Dulces, noches, bohemias entre amigos. Porque los, ahora sí que los fans se desbocaron. Y era una conectadera porque llegó a tener hasta más de 10 mil personas conectadas en una noche para escuchar e interpretar todos sus éxitos. Después de la pandemia te reinventas, vienes, estás más activa en redes sociales y la gente se desborda de cariño por ti, Dina. Sí, la verdad que tengo es, este, mucho agradecimiento a la gente que sigue a Dina Buendía porque cuando logran conocer a Dina Buendía se casan conmigo y son fans, pero así que de hueso colorado. Se casan conmigo y a donde vaya, ahí me siguen. Cierto, porque ha estado de juez. Juez de hierro y de fierro y de metal. Ha estado en bares muy reconocidos de aquí, de Guadalajara. Invitada en otros estados, de juez. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Si la verdad es un orgullo tenerte. Pero oye, Dina, dinos por favor cuál ha sido tu mejor satisfacción o la mayor satisfacción en estos 27 años de carrera artística. Mira, yo creo que me sigo sorprendiendo de que querer ser, oigo a mis compañeros que empezaron desde chicos a cantar y todo eso, y yo no. Entonces, mi más gran satisfacción y mi más grande logro es eso, de que a pesar de que no escogí esta carrera, que me aventaron al ruedo. La carrera te escogió a ti. Ajá, la carrera me escogió a mí, el género me escogió a mí, porque yo no, mi madre siempre oía que decía, no cualquiera canta música ranchera, y eso me daba mucho miedo. Entonces, cuando me procuran cantar este género y lograr lo que he logrado, la verdad, que no me sigo sorprendiendo, esa es mi más grande satisfacción, que a pesar que no escogí esta carrera, que sigo renegando mucho de muchas cosas, la gente siga queriendo a Dina Buentía. Los medios de repente se sorprenden y me dicen, ay, es que la gente te quiere mucho, ¿qué haces? No sé, no tengo receta. Pero le agradezco mucho al público que mucha gente desde hace 27 años me sigue, algunos más nuevos, pero te digo, la gente que de verdad escucha a Dina Buentía, se casa con Dina Buentía y estoy infinitamente agradecida. Yo sí sé dónde radica la, no la receta, pero sé específicamente porque te sigo desde hace mucho tiempo, tú lo sabes, sabes que te amo, es la sencillez, la humildad y el carisma y que ese talento que Dios te dio lo has dado a toda la gente y eso hace que la gente te ame, que la gente te busque y que la gente quiera más y más de Dina Buentía. Dina, tengo algo que enseñarte que se te perdió, mi pluma. Es mi pluma, es mi pluma, me la guardo, me la guardo. Cinco años guardada esta pluma, hago entrega, ve y la realidad, ahí está la pluma, cuídala mucho. Nos vamos a despedir, muchísimas gracias, nos esperamos 10 de mayo, Teatro Galerías. 10 de mayo, miércoles, 10 de mayo, 8 de la noche, Teatro Galerías, Dina Buentía con María H. Orquesta, no se lo puede perder. Tres cosas, tres cosas voy a hacer contigo que tú conmigo no harás, quererte como te quiero, amarte cada día más, serte fiel hasta la muerte, pero rogarte jamás. Para una de dos, Marcela Quibar de González, hasta la próxima. Disfruta un día muy especial con la voz más dulce de México, Dina Buentía. En su concierto que ya es una tradición festejando a mamá, miércoles 10 de mayo, 8 de la noche en Teatro Galerías, Dina Buentía en concierto, venta de boletos en taquillas del teatro y boletomóvil punto com. Somos Mundo VIP. Gracias.